Sección 3. Evite estilos de vida obligatorios. Introducción. Vivir fuera de la red le permite negarle a cualquier persona su reclamo sobre usted. La moral y muchas religiones nos dicen que no se puede. Que debemos tratar a los demás con respeto y dignidad, sin importar quiénes sean. Dado que aceptamos esto, no podemos forzar ni exigir ciertas cosas de la gente. Entre esas cosas se encuentran el apoyo o la lealtad en forma de pagos monetarios. Y, la obligación de conectarse a un tipo de red. La fe, en muchos casos, nos dice que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos y que amemos a nuestro prójimo. Naturalmente, si valoramos nuestra libertad de elección y aceptamos estas ideas, no debemos obligar a otros a aceptar la falta de libertad y elección. Además, las advertencias religiosas contra el robo, la mentira y la codicia, nos dicen que debemos tener mucho cuidado con lo que afirmamos que es nuestro, y con lo que exigimos a otros que paguen, porque afirmamos que es nuestro. El compartir gratuitamente es algo que se nos enseña entre familia y amistades, pero se evita fuertemente con otros. Otros textos religiosos mencionan, la dignidad humana debe ser respetada, independientemente de su fe, raza, origen étnico, género o condición social. Además, los seres humanos deben tratarse unos a otros con pleno honor, respeto y bondad amorosa. Las leyes y cartas internacionales solidifican aún más nuestras creencias de que Si cumplimos con estas ideas religiosas y los derechos humanos internacionales, entonces no deberíamos imponer a los demás ningún estilo de vida particular. Las creencias más queridas de Estados Unidos incluyen nuestra aceptación de la igualdad, libertad y la búsqueda de la felicidad para todas las personas. Además, las enmiendas constitucionales 13, 14 y 15 otorgaron a todas las personas nacidas en Estados Unidos libertad de la esclavitud y sus vestigios, ciudadanía e igualdad de protección ante la ley y el derecho a votar. Vivir fuera de la red te permite brindarles a esas personas, instituciones y corporaciones que deseen violar sus derechos humanos, constitucionales y religiosos, el dedo. Nada fuera de un castigo penal justo debería ser obligatorio, compulsivo o forzado. Si es razonable, no violento y respetuoso de la ley, tu voluntad y tu mano no deben ser forzadas en ninguna dirección, por nadie. Se debe confiar en usted y ser libre de tomar todas las decisiones que considere razonables, para usted y sus dependientes. Esto es lo que las naciones libres dicen tener, libertad y justicia. Sin embargo, han permitido que muchas de sus personas, instituciones y corporaciones poderosas impongan pactos esclavistas a sus ciudadanos. Vivir fuera de la red te recuerda que, sin importar donde vivas, eres intrínsecamente libre, y que no necesitas aceptar ningún pacto, contrato o acuerdo que no te beneficie. Además, vivir fuera de la red le brinda el conocimiento y la tecnología para proveerse de todas sus necesidades para evitar todo acuerdo dañino. Como mencioné anteriormente, realmente creo que actualmente y en la mayor parte de nuestras vidas, varias entidades privadas y gubernamentales lo utilizan como cadáver para alimentarse y crecer. Estas entidades como la compañía eléctrica, la empresa de servicios de agua, las empresas de telecomunicaciones y algunas agencias de gobierno, usan su poder y control como tentáculos que se adhieren a ti, como si usted fuera un sacrificio para ellos. Por supuesto, estas entidades proporcionan los supuestos servicios necesarios, pero los utilizan para eventualmente coaccionar grandes porcentajes de sus recursos y control. Esta táctica también se ve en los llamados gigantes tecnológicos que brindan servicios gratuitos para extraer sus datos personales. De nuevo, la avaricia, la corrupción y el poder abusivo rápidamente se apoderaron de estas entidades y comienzan a hacernos daño a la mayoría de nosotros. En sentido figurado, estas entidades han evolucionado rápidamente hasta convertirse en monstruos, en gran parte debido al sistema con fines de lucro bajo el cual operan. Un sistema que, si no se controla, puede drenar la buena voluntad de casi todo en nuestra sociedad. Creo que la mayoría de nosotros hemos nacido en esta esclavitud económica, y muchos de nosotros creemos que debemos estar permanentemente subordinados a estas entidades. Pero eso es precisamente lo que nos han entrenado a pensar y se ha solidificado cuando nos convertimos en personas trabajadoras. Creemos que obligatoriamente debemos pagar su factura de energía, pagar por su agua, pagar por su comunicación, pagar por su comida, pagar por su vivienda. Paga, paga, paga por todo, hasta que mueras. Paga por todo, o ser desalojado, quedarse sin hogar, o ser marginado de la sociedad, o ser encarcelado, o no tener credibilidad o crédito, etc. Es como si tuvieras que pagar para estar vivo y ocupar un espacio en tu propia nación. Esta es la definición de esclavitud. El miedo nos los han introducido a golpes, desde el día en que tomamos conciencia de las nefastas consecuencias de no tener ingresos, tener bajos ingresos, y no poder pagar. Creo que estos son los temores más mencionados, por jóvenes empezando sus vidas independientes. Creo que nuestro mundo tiene suficientes recursos para que todos lleven una vida plena y feliz, totalmente gratis. Sin embargo, nos vemos obligados a creer que no hay suficiente para todos, y que, a pesar de nuestros supuestos avances en nuestras economías, la mayoría de la gente debe seguir viviendo en la pobreza. Y nos enseñan a creer que debemos someternos a las demandas de la red. Es decir, trabajar para otras personas y pagarles por vivir, durante la mayor parte de su vida. Y proclaman que es la única manera de escapar de la pobreza y la desesperación. Un estilo de vida fuera de la red rechaza estas ideas. Creo, como cualquiera debería hacerlo, que todas las personas razonables, justas y pacíficas, deben estar libres de trabajo y pagos forzosos, o de hecho, cualquier coerción. En los próximos párrafos explicaré cómo la red, a través del gobierno, utiliza su compañía eléctrica local, empresa de agua y alcantarillado, compañía de telecomunicaciones, empresas de alimentos, y planes inmobiliarios, para mantenerte efectivamente esclavizado económicamente. Ofreceré datos estadísticos, testimonios de la vida real, y argumentos sólidos, que definitivamente probarán estos puntos. Estos le ofrecerán razones, extremadamente importantes, para que adopte este estilo de vida. Por lo tanto, prepárese para sorprenderse, y tal vez, para ponerse a brincar enojadamente mientras agita sus puños, al aprender de los muchos abusos flagrantes de la red. Por Héctor Vladimir, gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto, y asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y por favor, presione Me Gusta, y suscríbase en este contenido como una señal de apoyo, y para continuar brindando este tipo de contenido a personas como usted. Por último, si desea respaldar aún más a mi contenido, visite los enlaces proporcionados en esta publicación. Gracias. Música La persona ideal Por los adolescentes 1996 Corta Récords Música 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 Música